¡Suscríbete al canal! El programa de Pagua.cl Dedicado a la música de videojuegos Soy Snow Exactamente Y junto a mí se encuentran el resto de los jinetes del apocalipsis El resto de los jiles El resto de los jiles Un picado El resto de los jiles Los jiles del apocalipsis Los terribles detonados Hay que pasarla bien Hay que pasarla bien ¿Por qué tenemos que partir así? ¿Por qué con eso? No O sea, ya, lo admito Ya, sí, me mandé una cagada Debería haber probado el micrófono antes de conectarme Pero ¿Por qué tenemos que empezar con esos ataques? Yo te iba a Yo me iba a morir con lo que te pasó Te tiraste solo a la piscina ¿Quién iba a ser una referencia a la weón? Es que como no, aquí no va a pasar nada No, no, no pasó nada Oye, ¿cómo están? ¿Cómo están los cadavros? Pues cuéntame, ¿cómo han estado? Yo sé que hay una persona que no está en su casa Así que hay una persona que no está en su casa ¿Vos está en su casa? ¿Vos está en su casa? Oh, Dios mío santo Oye Empezamos con los cagüires Sí, pero es que este verano tiene que ser 80% cagüir 20% VGM Así es Primero plano Primero plano Oye, ¿cómo hay estado vos, Telegan? Cuéntanos, ¿cuáles son tus andanzas? ¿Tenéis BTR por lo que estoy escuchando? Como todos En BTR En BTRadísimo En BTRadísimo Sí, estoy con una velocidad de subida asquerosa Así que no sé cómo va a funcionar esto Pero tenemos fe Eso es lo que tenemos en este momento ¿Sabéis por qué caché que teníais BTR? Porque te pegáis las mismas pegas que se manda el Ariel Cuando hacemos los streampubes Las mismas, te juro que son las mismas Antes de BTR voy a estar así Pero viejo, así 102 años Apenas corriendo Sí, yo estaba en BTR en este momento Porque me pegué el video ayer de Lima A Santiago de Chile En Santiago de Chile Bienvenido a Chile Bienvenido a Chile Bienvenido a Chile No sé si decirte bacán o qué pena Bueno, arranca luego Sí, el mejor país de Chile, hermano El mejor país de Chile, vieja Todavía no entiendo lo que son las fases Sé que estamos en fase 2 No, vos piensas en Dragon Ball Z Piensas en Dragon Ball Z, hermano Es lo mejor Es lo mejor La una es la más chanta La una es la más chanta Sí Oye, antes de continuar Mandamos saluditos a TizNasty98 Que nos está viendo desde México ¡Oh, excelente! Saludos, pinche carnal Saludos, pinche carnal Y TR Team Plays también nos manda saluditos ¡Eh! Saludos a todos, queridos preciosos Qué rico que estén acá Acompañándonos en este día Hermoso día lunes Acá en... Sí El año 2021 Esperamos que no sea Maravillosos 35 grados Hermoso Hermoso No escatimemos No escatimemos en palabras para referirnos Día 300 de marzo Menos 62 de marzo Es claro 2020 Pero... Ya, oye, ya No se ha empezado con el 2020 Hizo su pego Ya se retiró Ya Es un año nuevo Tenemos que tener nuevos cariños Mirá Bendiciones para el teorema Para el teorema Pero, hey Por favor Ya Orden, orden Focus, focus, focus Focus, focus A los que nos convoca Espera Oye Antes de continuar Obviamente Ya presentamos a Tenecan Y Tenemos que presentar al resto del equipo Junto a nosotros Se encuentra El tecladista Mágico Max Oye, el de los dedos mágicos Magic fingers Lo caché que puso Podemos ahí Lo caché que puso A cortarnos un día A ver ahí A hacer ahí Las comprobaciones Lo tengo cachado Que Max Puso la caja del teclado Allá atrás Solamente para aparentar Que tiene dos teclados Cachai Y pegar sus farcas Hermano Soy un hombre orquesta Bueno, soy un hombre orquesta No me desafíes No me desafíes Hermano Esto es Latinoamérica Esto es Latinoamérica Todos somos un hombre orquesta Todos hacemos todo Sabes que es lo más terrible de todo De repente paso así Ya pasan como dos semanas Veo el teclado Digo Esta agua está más ploma Le paso el dedo Y la agua está así Llena de polvo Bienvenido a Santiago Bienvenido a la cuarentena ¿Con qué le vamos a hacer? Pero bueno Está bien Está ahí nuestro compañero Justic Gamer Que lo más probable es que sea Nuestro querido Sebastián Alias Berud Así que un cariñoso abrazo Para vos hermanito Querido precioso Nos manda Aguanten los K El otro día Dios diferido El del Final Fantasy 7 Tu la weá buena Pero me dieron invitar Si Puta Estamos partiendo Estamos partiendo De poquito De poquito Yo me acordé Yo me acordé Y dije Puta Me hubiese sido Me hubiese sido Un buen invitado Me acordé Todo el Rodolfo En el final Sí Oye Démosle Démosle el último paso A nuestro querido Ahí El hombre misterioso Le vamos a poner hoy día El cibernauta misterioso Nuestro querido Metaru Por supuesto Eso soy yo Encantado de estar aquí Dando la cara Ante toda la audiencia De Dorevi Encantadísimo No vamos a decir Por qué no tengo cámara En este momento Sí vamos a decir Por qué Privilegié Mi voz Por encima de mi imagen Eso significó Sacrificó un sentido Es un caballero zodíaco Este fue un caballero zodíaco Cualquiera Dije No seas buena tira No seas buena tira Si a tira me dice Sácate un ojo Yo me saco Si a tira me dice Sácate el gusto Me saco Uy Todo caso O sea Si te da COVID Y tú perdés el sentido El gusto Es como cuando Se ya perdía los sentidos ¿Qué hay con el ¿Cómo era el octavo sentido? No me acuerdo ya No el sexto sentido Séptimo sentido Después de ahí No te pongas el brijo Ocho sentidos El séptimo sentido Pongámonos serio Hablemos con un hecho Estáis comiendo pano Enfrente de los pobres Porque nosotros Estáis comiendo pano Bueno Actualmente sí Es un superpoder Así que el que necesitáis Está bien Todo bien Pero Dos patos Dos patos Por favor Cuéntenos ¿Cuáles son los temas Para el día de hoy? Bueno Hoy Están como Escuchan Hoy estamos hablando Sobre Supergiant Games Desarrollador O estudio desarrollador De grandes juegos A pesar de que No han sido muchos Cada uno ha sido Bastante importante Y trascendental En la industria De los videojuegos Y para los fanáticos también Entre ellos Bastion Transistor Fire Y El reciente Lanzado Hades Hades Provante Hades Guacho Pero Antes de comenzar Con ellos Pasemos A las noticias De la semana El escándalo De la semana Entre Ellos No sé quién es Ese cupé Claro Entre ellos Tal como lo dijimos La semana pasada Magfest Estuvo Anunciando Que pronto Iban a tener Novedades Pero no pensábamos Que iba a ser Tan pronto ¿Por qué? Tan pronto Sí, tan pronto Porque Durante estos últimos días Anunciaron que La junta directiva De Magfest Renunciaba Tras las acusaciones De abuso Este anuncio Este anuncio Fue Realizado El día Sábado A través de Twitter Sí Donde Dejaron claro De que Todas las directivas Los seis miembros De la directiva Renunciaban Tomando efecto Inmediatamente Y Se sumaban Tres Nuevos miembros De la directiva Y Esto tiene La intención De que Se Esclarezca Todas las situaciones Que están pasando Con Magfest Que para la gente Que no recuerda Esto se debe A que empezaron En noviembre A Anunciarse Acusaciones En su contra Debido Al abuso De poder Que estaba Realizando La junta Con ellos Y justamente Se creó Un sitio Llamado Amigos De Magfest En donde Dejaban claro Todo lo que Estaba ocurriendo Y Indicaban Que Todos estos problemas Estaban relacionados Con el director Ejecutivo Paul Birtel Que Actualmente Fue llamado A renunciar Y Que Justamente En donde Se concentran Todas las situaciones Que Estuvieron pasando Durante el último Tiempo Con Magfest Así que Este es un llamado Entre ellos Para Empezar A limpiar Asperezas Y Ojalá Que Puedan Volver a renacer Porque Estas acusaciones Fueron bastante Severas Si El drama Es que Si te acusan De una cuestión Tan brígida Lo que va a cagar No van a ser Los nombres De los buenos Que lo hicieron Sino El Magfest En sí Es el problema La marca La marca Te queda Mea Mea Funadies Es el real problema Cómo Salvar Magfest Después de la caga Que se mandaron Estos buenos Claro Igual Hay que hacer ahí Una aclaración De que Si bien Renunció La directiva Tengo entendido Que el CEO O el Limpísimo Funado Que era La fuente De toda La escuela De abuso De poder Creo que No renunció Creo que Él Todavía se mantiene Y por eso Están haciendo El llamado A que renuncia Que tenga El mismo gesto Claro Entonces Igual Mucha gente Decía Que Oye Que bueno Que se esté Planteando Cambiar Estas cosas Y que Se esté Viendo Cómo Mejor La situación Pero Hay una Persona Que Todavía No renuncia Y que Debería Renunciar Que es La persona Que debería Renunciar Exacto Bueno Pero igual A la larga La espera Acá La espera Es que Derechamente Esto sirve Para una Reestructuración Al final Eso es lo que le Importaba De la gente Que El espíritu De MacFest Vuelva Todo lo que hablamos La semana pasada Y que Esto sea Una señal También Para el resto De los eventos Que han tenido Problemas En ese sentido Para entender De que A la larga Lo que importa Son Los asistentes Y la experiencia Que esos asistentes Puedan tener En el evento Porque si no Al final No tiene sentido Igual Como se ha visto Muchas veces MacFest Es un Mira No quiero decir Que es Un evento De contracultura Pero si Nace Como una respuesta A una necesidad Sería Muy curioso Sería muy curioso Que eventualmente Alguien tuviera que crear Algo en respuesta A MacFest Antes De la barriga Del rumbo Claro Abrió la apuesta Que se den Otros eventos Similares Y bueno En el momento Han habido Hortos virtuales Y a Ojos Físicos De la Bueno La contingencia Pero Se ve que Igual Se están abriendo Otras oportunidades Lo que es súper bueno Sí Súper Dentro de todo Dicen que En la variedad Hasta el gusto También Así que Igual Si existe MacFest Sería bueno Que existiera Otra Otra cuestión En el fondo Una guía de monopolio También Si solamente Uno tiene Que tener Si pueden darte Diferentes Organizaciones Y administraciones Que puedan dar Experiencias Muy distintas Una de otra También Sí Oye Justamente Aparte Porque Tenemos que continuar Con las otras noticias Porque partimos tarde Es que Te escuchas poquito Claro Tenecan Anuncian por acá De Steve Gamer Y Vitox Papu Nos está siguiendo Muchas gracias Mira que bonito Pedimos Perdón de antemano Sí Por cualquier Mal rato Lo que pasa es que Lo que pasa es que El Metarus Se adueñó del audio Y el Tenecan Se adueñó del video Son una misma persona Son una misma persona Quiero que sepan eso Son la misma persona Son compromisos Que uno Son los compromisos Que uno tiene que hacer Para que esto Se mantenga Arriba Y ahora Como el Tenecan El Tenecan está en Chile Este bubón Perdió un sentido Literalmente Bubón En la vista Y el Tenecan Perdió la aula Es lo que está pasando Yo aprendí más ¿Aprendí historia Con Baradit? ¿Para qué caché? Historia secreta Del BGM El chile Pronto haremos Un libro al respecto ¿Cómo que pronto Lo estoy escribiendo? Sí Ahí Teclando Ya Oye Pasemos a la segunda noticia Esta lo trae Tenecan Y en donde Justamente tiene que ver Con un Un sello discográfico Que apoya bastante A Apoya Dejémoslo así nomás Dejémoslo ahí nomás Apoyaba Ahora apoyaba A Los compositores Se supo que Independientes Sí Porque Esto tiene que ver Con Materia Collective Y con los pagos De los artistas Ahí Tenecan Puedes Extenderte Sucio dinero Para profundizar un poco Materia Collective Es un sello Que nace En 2015 A raíz de varios proyectos De comunidad Digamos BGM Y estos proyectos Crecieron bien rápido Lo que dio El pie A que se convirtiera En algo más grande Que es Materia Collective Está dividido En varias cosas Están como Materia Community Esta materia Music Esta materia Varias cosas En el fondo Lo que ocurrió Es que durante El año 2020 A estos compadres Se les ocurrió Hacer un cambio Estructural demasiado Grande Que se les fue En collera Claramente En bochelle Porque Digamos que En 2020 No fue un año fácil Para nadie Y bueno Se les fue en collera Y tampoco es una excusa Pero se les fue en collera Ese cambio Digamos Estructural Y se registraron Falta Digamos Ausencias de pago De varios artistas Esto nació En twitter A raíz de que Varios artistas Que estaban relacionados Con el videojuego Celeste Y que habían hecho Un disco de remixes De celeste Que se llama Celeste Besides Creo Si Besides Besides Si me equivoco Entonces claro La compositora Del juego Había hecho Este disco De remixes Con varios Otros compositores Y se empezó A dar En twitter Esta Digamos Esta Funa Por decirlo De alguna forma Porque materia No estaba pagando Cerrado Yo soy parte De materia Colectiva Y varios Supongo También Digamos Son parte De la comunidad Digamos No tenemos Tanto que ver Con la parte Administrativa Pero hemos hecho Digamos Canciones Para discos Colaborativos Dentro Del sello Y Mucha gente Que también Había participado En esto Que son proyectos Que de buen Tienen retribución Digamos También empezamos A salir A decir Digamos Que no nos pagaban De cerrado Tampoco Y yo personalmente Sentía hace rato Que de repente Quizás Había Habido Algún tipo De bifurcación Entre los tipos De materia Como decía Esta materia Community Esta materia Music Y yo decía De repente La gente Que está En la parte Digamos Más grande De materia Y que lleva Como la parte Económica Más gruesa Que son Los videojuegos Como Celeste La Undertale Que también Está bajo El sello Y otros Varios juegos También Vierge Totó A lo mejor A ellos Tienen un trato Especial Y a ellos Si les han pagado Pero se dio En Twitter Que varios Nos dimos cuenta Que no Que efectivamente Esto era algo Que era Transversal A toda la gente Que trabaja Con materia Y Bueno La funa Empezó a crecer Y crecer Y salió Harta gente A decir Que bueno Confiábamos En el management De materia Pero que era El colmo Que sobre todo En el 2020 Cuando todos Los artistas Estábamos Más necesitados Se les ocurrió No pagarnos Lo que yo veo Que es un poco Preocupante Porque claro Uno puede decir Como ya Tenéis problemas Con los pagos Y ya Puta Dos meses Y a mí Yo lo considero Quizá un poquito Entendible Ya ok Tenéis dramas Pero por lo que Yo estoy leyendo Por lo que yo leí En alguna De los testimonios De las personas Que fueron sumándose Digamos Era que no les pagaban Como desde julio Del 26 de julio Del 2019 Entonces igual Es una cuestión Incluso un poco ridícula Y es una cuestión De ni siquiera error Yo estoy seguro Que no lo podéis catalogar Como error Entonces igual Es preocupante Es preocupante Porque la gente Nosotros los músicos Igual depositamos confianza En este tipo de sellos Y venca Que le pase Esta cuestión O sea Yo con los cabros No somos parte De Materia Collective Por suerte Pero Pero yo me acuerdo ¿Cachai? Que tú Tuviste dramas Con Materia Y fue antes de esto ¿Cachai? Fue antes De lo que está pasando ahora Hemos tenido Hemos tenido Hertos problemas De comunicación Hemos tenido Hertos problemas De management De gente Que empezó En la comunidad Oye Sé que a mí me gustaría Sacar mi disco Con bateria Pero resulta que No sé Por X razón Dejaron de contestarte Los mails Y quedaste con el disco En las manos Y no tenía Con qué publicarlo Entonces claro Ahí se empezaron A dar este tipo de cosas Y explotó El otro día Que fue cuando Salió Digamos La mismísima compositora Y los demás Arregladores de ese disco Que claramente Ha vendido mucho A decir Oye Sabes que no nos pagan A sonar Y me dice yo Entonces Uno piensa La cantidad de plata Que debe dar Por ejemplo La banda sonora Del Undertale Y que no les pague Si Sonar tan lukita Y esta plata No se pague Es curioso Porque digamos Que la banda sonora Del Undertale Es una de las cuestiones Que más reproducciones De tener En los últimos años Ni siquiera En la industria Del BGM Es como Transversalmente En la industria musical Casi Claro Entonces Ya era Ya fue una Una importante Porque claro O sea Más encima En el año Que si no Por lo que no Pagar Claro Bueno Ojalá Ojalá Igual Igual Claro Materia dice Que en una Dice Claro Que en el fondo Que no habíamos visto Los pagos Y las cuestiones Y que habíamos tenido Múltiples problemas Pero un año Es mucho Es mucho Es mucho Es algo raro Quizás los pagos Pasan por el Banco Estado Por eso Ah que usted tiene La tarjeta antigua No, no le puedo pagar Oye Apareció una visita Por ahí Max Ahora es tuyo ¿Viste a suicidar este Bueno Estaba en la Que la Gabriela No vea eso Que no vea eso Ahí está Ups ¿Sabes por qué es negro? ¿Sabes por qué es negro? Porque se asoció Con materia colectiva Ah Se subió Oye Pasemos a Pasemos a Las recomendaciones Antes de Con amor Sí Recomendaciones With love With love With all the love Of the BGM Yo tengo Yo tengo una recomendación Que quiero hacer Muy personal Que es una Recomendación Que descubrí Hoy día De hecho Por eso para mí Está tan fresquito Y tan increíble Que es el soundtrack Del juego Hades Del que vamos a hablar Del que vamos a hablar En un ratito más Está en Spotify Pero creo que también Creo que también Hay un Uno de estos Videos larguitos Con todo Con todo el soundtrack Así como pegadito Y está en YouTube Me parece haberlo visto Pero dejé ahí El de Spotify Porque yo ocupo Harto Spotify Y está todo Están como los 30 temas Y de hecho Lo estoy escuchando ahora Y es un viaje Pero increíble Yo no he jugado al juego Y creo que estoy Estoy recorriendo el juego En este minuto Así que más que recomendado El soundtrack de Hades Siempre se me olvida El que De Darren De De Darren Corp De Darren Corp Se llama Sí O Darren Corp Claro Así que más recomendado El guacho Ahí Muy 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 recomendado De Darren Corp Metaru Creo que tú Tenías una recomendación Con él Sí Yo también Tengo una recomendación Dale Ah pero No pero Ya Por favor Por favor Don Pato Usted primero No 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 Es que Es por el orden De la pauta Pero si no Continuamos contigo No más Bueno Está bien Don Pato No se preocupe Yo recomiendo Ahora Bueno Lo que yo quería Recomendar Es Lo que yo quería Recomendar Esta vez Lo iba a recomendar La semana pasada Y se me olvidó Que había que ponerlo En la pauta Entonces Ahora si lo puse En la pauta Así que ahora Si te lo recomiendo Es un canal De YouTube Que se llama GST GST Así Como GST Y que en realidad Básicamente GST Estamos en Latinoamérica Bueno Bueno GST ¿Cuál es la gracia Este canal? ¿Cuál es la gracia Este canal? Es que este canal Es un canal Que se dedica A explorar La música De los videojuegos A través del formato Del mixtape Esto es Con Utilizando El audio Original De todos estos De todos estos juegos Inicialmente El canal Partió Con lo que era La Sega Genesis Y la recorrió Extensivamente Y todos estos mixtapes Mira Estos mixtapes Se manejaban Primero De forma temática Por ejemplo Rock Música Dance Y otros Otros temas Golf Incluso en algún momento Y eventualmente Ahora está cubriendo Todo lo que es La Super Nintendo Y aparte de eso Tienen también Features Para diversos artistas Como por ejemplo Ahí de hecho Está saliendo ahora En el stream Creo Que sale Barry Leach Barry Leach Es el compositor De la Manda sonora De Top Gear Mira Está también Tim Falling Hace poco También salió David David Weiss David Weiss Se está agachando Y A la larga Son mixes Muy buenos Porque aparte De todos esos mixes De estos features Estos mixes Tiene otros Donde se dedica Básicamente A pasarlo bien Ya sé Como Mezclas Que convienen Un poco La música De cada uno De estos juegos Dentro de estas temáticas Y Les agregan Cierto flavor ¿Cachai? Como por ejemplo Remixes Por ejemplo Para que se hagan una idea En el caso De Streets of Rage Te hace una comparativa Con los temas Que inspiraron Esa banda sonora Con la música Dance Y House Que existía en esa época Y en verdad Son Todos los mixes Son muy buenos Muy vacilables Y todos son descargables Así que Es muy vagán De hecho Más que recomendado Denle una vuelta Y lo bueno Es que el canal Ha sido bastante Constante Así que Toda la semana Hay un mix O todos los meses En realidad Hay un mix nuevo Que se puede escuchar Si Estaba revisando El canal Y Se ve que Produce por lo menos Un video mensual Así que Bastante Recomendado Bien bueno Buen descubrimiento Nos mandaste Muchas gracias Metaru Y Pasemos Finalmente A Mi recomendación Antes de ello Mandamos saluditos A Ponyo25 Que nos está viendo Desde Colombia Muchas gracias Aguante Saludos Fraternal Desde Chile Saludos Desde el mejor país De Chile Mi recomendación Tiene que ver Con un canal Que se dedica Bastante A documentar Speedruns Es el canal De Summon Insult Y Principalmente Explica Las historias Detrás De los speedruns Que logró Los primeros retos Cómo fue Que El speedrun Fue alimentándose Dentro de Algunos de los juegos Y aparte Yo me he tomado Con los videos De este canal Sí Y Los videos Que te están Leando en recomendaciones Los canales Que te están Leando en recomendaciones Lo peor de todo Es que Uno empieza a ver Estos videos Y la narrativa Es tan genial No paráis Que no paras Sí No paráis Sí es verdad Es como una adicción La weá después Como diríamos Voy a acostar temprano Sí Summon Insult 3 de la mañana Y son videos Que duran como 40 minutos 30 50 minutos Entonces Es justamente No te das ni cuenta Cuando ya llevas La mitad del video Consumido Y tú dices Va Clásico Clásico momento Hoy día Sí me acuesto temprano O no Ya son las 3 de la mañana Sí Así que Así que Bastante recomendado Sí Muy recomendado Bastante entretenido Y si te interesan Los speedruns Es un muy buen material Super Gracias Patito Por su recomendación Muchas muchas gracias Muy buenas Bueno ¿Y nos ponemos brigio? Sí Nos ponemos brigio Directo al infierno Sí Nos vamos directamente al infierno Porque vamos a Al apocalipsis Sobre Super Giant Games Y Wow Ya a estas alturas Es Bastante Poco común No digo Que es raro Pero sí es poco común De que si Alguien te menciona Super Giant Games No los conozca Es muy posible De que Si no lo han escuchado Por lo menos Se sabe en algún título De ellos Entre ellos El último Que ha sido mencionado Ya que con cuatro títulos A su haber Lleva Diez años La compañía Todos los títulos Superan el 80% En Metacritic Tanto en crítica Como por los mismos usuarios Sí Es increíble Que notable Sí Sus juegos Se han hecho famosos Por sus estilos Artísticos Únicos Su increíble composición Y empleo musical Así como también Su narrativa Historia Y mecánicas Dentro de los juegos Justamente con el lanzamiento De este último título Hades Es un buen momento Para repasar La historia Detrás De esta compañía Te la parto nomás Porque igual la tengo La tengo Caguachito Sí, dale Que aquí Pasé a la otra pantalla Y colapsé El estudio El estudio parte Digamos Con solo dos personas Que fueron Amy Rao Y Gavin Simon Rao comenzó En la industria De los videojuegos Luego de graduarse De la carrera De lengua inglesa Cuando ingresó A Electronic Arts Para trabajar En la serie Command & Conquer Bueno Siendo responsable Del trabajo Y el diseño Para Command & Conquer Red Alert 3 Red Alert 3 Y luego de Command & Conquer 3 Tiberium Wars Fue en este último proyecto Donde conoció a Gaten La vida dentro del mundo De los videojuegos Para Gaten No puede ser más distinta De la de Amir Ya que a la edad De 15 años Simon ingresó A Westwood Studios Como tester Para Command & Conquer Yuri's Revenge Simon Estuvo trabajando En cada proyecto Del estudio Lo que produjo Su rápido ascenso Dentro del departamento De QA Esto se debía A sus habilidades Como ingeniero Diseñador Y también por sus habilidades Como jugador Bueno Que las tiene todas En su momento Fue el campeón En 1 vs 1 De Command & Conquer Generations Y Command & Conquer 3 Fue en la serie De Command & Conquer Donde ambos Se conocieron Y luego En el 2009 Deciden dejar Electronic Arts Como Los memes De Electronic Arts Donde Tenés que comprar A los buenos Por separado No Que esto tenés Que pagarlos Por separado Movándose ambos Juntos Con el solo propósito De desarrollar Juegos Esto Fue decidido Por ambos Luego de ver Lo que otros Desarrolladores Independientes Como Jonathan Blow El desarrollador De Braid Y The Witness Y Twisted Pixel Estuvo independiente Creado en la serie Explosion Man Y De Gunstringer Ese no lo Estaban realizando Los dos motivos Por los cuales Annie Rao Se volvió independientes Según él citó Fueron Los de contar Con la completa libertad De realizar cualquier idea Que ellos tengan Y la velocidad Con la cual Estas ideas puedan Ser implementadas Dos factores Que son muy importantes Al momento de creación Y así fue Como se formó Supergiant Games Luego el equipo Creció Y para el final Del desarrollo De su primer videojuego Ya eran Siete personas Este juego Resultó ser Bastion Bastion Su debut Y primer hit Como independiente El cual fue lanzado En el 2011 Para Xbox Live Arcade ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo guacho? Sopla ¿Cómo te quedó el ojo? Soplaísimo Soplaísimo Bueno eso es más o menos El resumen Hay un documental Muy bonito Muy muy bonito De cómo se fundó De cómo se fundó Supergiant Games Supergiant Games Así que yo Se los recomiendo Yo lo vi también Delante Tiene mucho cariño Porque a mí Lo que más me enterneció Es ver a los tipos Como con ese sueño Con esas ganas De crear De juntarse Como en el No sé En el living De la casa de uno Tirar líneas Así como Hagamos esta cuestión Y ya después Tenía un juego Así como en la mitad De hecho Está increíble Que no ha pasado Por algún proyecto Que no ha tenido Que partir de cero Yo no encuentro No encuentro Otable Por lo menos A mí me llegó Mucho Así que Igual lo podríamos Dejar ahí Después Patito ¿No? La historia completa Sí Vamos a dejar Los enlaces Los vamos a estar Compartiendo A través de las redes Sociales Para que estén Atentos chicos Y bueno Hablemos del primer Tito Que sacaron Que fue Bastion O Bastion Bastion Antes de continuar Mandamos saluditos A Dive Valkyria Y muchas gracias Por seguirnos No Hola Bueno Bastion Cuyo desarrollo Comenzó Inmediatamente Luego que se fue Formar el estudio En 2009 Fue Íntegramente Financiado Por el equipo Y el grupo Del juego Que fue desarrollado Por 5 personas En un equipo Pequeño Living En San José Siendo Grabaciones De audio Y voces Realizadas En Nueva York Entonces Tuvo justamente Un desarrollo Alrededor del país Porque San José Se encuentra En California Citando en una entrevista Amir Rao Explica que la velocidad Con lo cual El equipo Pudo desarrollar Se debía en parte A como integraban Las ideas El diseño inicial Del título Vino luego De un periodo De 9 meses Intensivos De prototipado Y evolución Lo que actualmente Para la gente Que no conoce Se conoce Como desarrollo ágil Se dedicaron Mucho a ello En el cual Preferieron Integrar Todo lo que se podía Lo más pronto posible Para saber Qué cosas resultaban Y qué cosas fallaban Oye Patito Tu tenías Relación con este mundo Como para que nos Hagáis un paralelo Si sabís De algún otro proceso Que haya durado Una cantidad de tiempo Como para hacer la comparación Si, mira Lo que se caracteriza Bastante Del desarrollo ágil Es que En vez de dedicarse Mucho tiempo A planificar Porque Lo que se conoce Actualmente Como desarrollo Cascada Es que te dedicas Inicialmente A hacer análisis A planificar A diseñar Antes de empezar A construir Lo que puede ser Un juego Un software Independiente El prototipado El prototipado rápido Se dedica A tratar De sacar El Producto Mínimo viable Que es lo que se conoce Así Porque te dedicas A desarrollar En bases A metas Entonces tú Desarrollas Tratar de decir Cómo hago Algo que funcione Para poder Probarlo Y saberse Qué Queda bien Implementado O no Entonces En base a ello Te dedicas Mucho tiempo A desarrollar Mediante ciclos Ciclos de software Conocerse como Sprint Entonces En un lapso De dos semanas Tú dices Ya En dos semanas ¿Qué puedo hacer? Me dedico a hacer esto Ya ¿Funcionó? Sí Ya ¿Funcionó? No Entonces Qué lecciones Se aprendieron Y así Vas iterando Todo el tiempo Entonces En vez de dedicarte A gestionar Te dedicas Mucho a construir Para saber Si es que las cosas Van bien o no Y así Fue como Faya rápido Falla seguido Ese es como El concepto Que está detrás Ah Qué interesante Está bonito Está bonito Está bonito Y justamente El juego fue iterado Muchas veces Siendo fuertemente Modificado y cambiado Durante su proceso Fue así como El equipo decidió Que el juego Se viera fracturado Y flotando Para que pudieran Mostrar un cielo En el juego Algo generalmente Imposible En los juegos Isométricos También decidieron No usar un sistema De mapas Lo que terminó Logrando que el jugador Pudiera ver fácilmente Donde habían Y no estado Y a partir de esta Americánica Se formó La historia Del juego Que se centra En un desastre Paralizante mundial Llamado La calamidad El narrador Que define el juego Se consideró Necesario Para no ralentizar El enfoque De la acción Del juego Con largas cadenas De texto O escenas cortadas Y al mismo tiempo Permitir que se incluya Información de fondo Esto muestra Cómo el equipo Desarrolló la idea De lo que iba a ser Bastion De una manera Única e inteligente En lugar de decidir Que las cosas Serían imposibles Simplemente crearon Sus propias razones Para justificar Los sistemas Que querían implementar Lo que permitió Lograr un juego Tan único Entonces Se le ocurrió Una idea En vez de Estarlo planificando Y decir Cómo lo implementamos Es como No Pesco Lo construyo Y veo Si que resulta o no Si resultó Y funciona Si no Claro Entonces Si resultó Es por qué Por qué Necesitamos Que esto sea así Y ahí lo justifican No porque Esto es parte De la trama Entonces así como Lograron expandirse De que en base A lo que desarrollaban Empezaban construyendo La idea Oye Y mi duda En verdad era Si es que nueve meses Era harto O poco tiempo Ese es como mi Para hacer desarrollo Para un proyecto Dale Es que depende Es que por ejemplo Tienes que entender De que Lo que limita Por lo general El desarrollo De cualquier proyecto Son Dos cosas Una El financiamiento Obvio Y dos Los mismos plazos Que te puede poner Por ejemplo Dependiendo de los tratos Que tú tengas Con un publisher Por ejemplo Por ejemplo Hoy en día No prima tanto Que por ejemplo Tú querais salir Como en antiguamente pasada Que tú querais salir Si o si En navidad Para noviembre Cosas así Era importante Me acuerdo De la historia Del juego Del Etebo Me acuerdo De esa cuestión Cosas así La mayoría De las veces Que un juego Cachai Que antiguamente O incluso Hasta recientemente Que un juego Sea apurado Y que lo Y que salga Antes de tiempo Se debe Porque hay presiones Para sacarlo antes Cachai Obviamente Yo me imagino Que el proceso Por ejemplo Cuando tú Estás creando Por ejemplo Un disco Lo ideal Es siempre Tomarte Todo el tiempo Posible Pero tú Igual Tenís un plazo Para cuando Querís salirlo Porque No podís Estar 20 años Cachai Claro Tiene que haber Algún Creo que Aplica A todo Proceso En verdad Que en el fondo Uno tiene que Decir Como ya Podrá Haberme No gustado Algo Pero si No lo lanzo Cachai Voy a estar Siempre Buscando Perfección Y la perfección De repente Va cambiando Muta Mucho Entonces Como que Tenéis que decir Ya filo Este va a ser Mi proyecto Va a quedar Así Mejoraré Lo que tenga Que mejorar En el que sigue Claro Pero es que Igual Igual acá hay Por ejemplo En el tema El desarrollo De juego Y lo que pasa Por ejemplo En lo que Mencionaban También en este Documental Que tenía en ello Que lo encontré Demasiado Relevante Dentro de todo Es que Ellos mencionaban Que por ejemplo Con Hades Ellos hicieron Algo que No habían hecho Antes Con todos Los otros proyectos Que ellos habían tenido Que era usar El Early Access Que significó eso De que ellos Mostraron su trabajo Antes de que Tuviera terminado Y cualquiera Que haya estado En algún proceso Creativo Sabe lo incómodo Que es mostrar Por lo menos Por ejemplo Un dibujo Antes de que Estén Si No Si La maqueta Nos toma igual Es como Tú no querís Que la gente Vea eso Porque tú sabes Que no es bueno No es como Debería sonar Sabes que No sé Puede tener Cualquier rollo Con el tema Y obviamente En el desarrollo De juego Probablemente Pasa lo mismo Que es muy fácil Que la gente Te juzgue Pensando que Eso es un Proceso El trabajo final Terminado Y si bien es cierto Todos Podemos estar Como Todos podemos decir No Yo he trabajado Yo me he jugado Todos los juegos Y yo me sé Todos los juegos Porque yo soy True Gamer Bueno Uno como Como consumidor De videojuegos Como consumidor De contenidos No necesariamente Mete en su juicio De un producto O sea En proceso O terminado Nunca vaya a factorizar Dentro de tu juicio El trabajo Que hay detrás Porque no tenéis Por qué Tampoco Tú simplemente Vezcaste el juego Lo jugaste Y juzgás Y pasás En base a la experiencia En base a la experiencia Que tuviste Y ellos también mencionaban eso Que para ellos Era súper importante Cachai Estar siempre leyendo Lo que la gente opinaba Obviamente No como un factor Que tú fueras a decidir Hemos visto que últimamente Ha habido como mucha No voy a decir polémica Pero si ha habido Muchos temas Por ejemplo Con temas de censura Que se ha hablado Hace poco Como la película de Sonic Que en el fondo Cambiaron al personaje Por la opinión De la gente Y eso O sea Mira Ya verdad Verdad Nunca vamos a saber Si eso fue real o no No sé Ya bordan Lo conspiranoico Diciendo que eso fue intencional Parte de la máquina Pero en este caso Mira En este caso específico Cachai Por lo menos De lo que yo pude ver De ellos Los procesos creativos Que ellos toman Cachai Para realizar su proyecto No son muy distintos A lo que tú podís ver Por ejemplo No sé Para lo que he visto yo Cachai Trabajando en esto Obviamente con otra escala Cachai Pero igual Lo que prima de ellos Por ejemplo Cuando la chica Que se encargaba El concept art Cachai La persona que se encargaba Como el compositor Detrás de la música Él decía Esto tiene que sonar Como nosotros Esperamos que debería sonar Como Nosotros entendemos Que por ejemplo No sé Si estoy en el En el infierno Le voy a poner una guitarra Pero esa guitarra Tengo 17 guitarras Para sonar Cachai Y no puede sonar Como por ejemplo Si estoy en el infierno No puede sonar Como Doom Cachai Porque no es Doom Pero la gente Igual tiene una concepción Pero tiene que Tener cierta Cierta coherencia Con la historia Con la historia sonora De la cuestión Si ya Doom suena a esto Tenéis que buscar Que suene más o menos parecido Pero sin aludir a Doom Lo mismo pasa en el concept Cachai En el concept Cachai También habla de lo mismo El diseño de personajes El diseño de ambientes O sea Por ejemplo Cuando ellos diseñaban El minotauro Ya existe Una imagen Colectiva De lo que debería ser El minotauro Y eso está bien Cachai No es como que te vaya A distanciar demasiado De eso Pero igual Tienes que agregar Elementos tuyos Que digan Este minotauro Es de esto Cachai Este es el minotauro Que nosotros queremos Como los elfos De Harry Potter De Warcraft O los elfos Por ejemplo La imagen El impacto Que tiene por ejemplo La estética Que hay en Warcraft Ha permeado Casi todos Muchísimos proyectos Que han venido Después de eso Cachai Los orcos Pero Entre los orcos Los elfos Cachai Toda la fantasía medieval Que maneja Warcraft Pero obviamente Y Tú podés jugar Con eso Alrededor de eso Pero nunca necesariamente Tenés que Tomarlo Como una base Cachai Y tampoco Mucho menos Sentirte intimidado Certo Oye A mí me gustaría Un paréntesis Chiquitito Me parece Súper rescatable Algo Que Que estábamos Conversando En Bastion Que tiene que ver Con Esto fue en 2009 Si Es Contexto Estos 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 Compadres Venían de un Background Digamos De EA Que es un Monstruo Dentro de la industria Y los locos Venían de un team De jugar Dentro de esa industria Que para la gente Que no sabe El Quality Assurance Es básicamente La gente que testea Y prueba que El juego Funcione bien Y que es lo que Se puede mejorar Y si es que hay Boost Y es una parte Fundamental De la industria Y me encanta El cambio de mentalidad Que tuvieron En el Hades De hacer ese proceso Casi con la comunidad De gente Que ya le gustan Los juegos De Supergai En games Si como sabéis Que tenemos Esta idea Está Súper 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 Regontra Mega Beta Pero se los vamos A mostrar Y quiero que Nos digan Que opinan Ustedes Para que nosotros Lo podamos Ir mejorando Porque en la industria Tradicional Creo que No pasa Es algo que No he visto No pasa No pasa Es complicado Es que igual Es lo que Uno siempre dice Cuando habláis De estudios Como Supergiant Cosas así Es que Todos los estudios Cuando tú Presentás Un proyecto Cachai Tú siempre Tienes que tener Presente lo siguiente Es que esa cuestión Se tiene que vender Tú tenés que vender Tú estás vendiéndole Cachai Obviamente Por ejemplo Cuando tú hablás De una compañía como EA Como Ubisoft Cachai Ahí tenía un problema Solucionado Que es el tema De la plata Cachai Porque ellos Se financian a sí mismos Pero por ejemplo Yo tengo un gol Por ejemplo Tenemos un juego Acá Un proyecto Super bacán Que fue Long Gone Days Que está Con el respaldo De Atlus Porque el juego Es muy bacán Pero no es porque La industria En sí A nivel Grande No se va A molestar Con un proyecto Así de Chico No es como Ubisoft No hubiera sacado Un proyecto así Chico No porque ellos Son muy grandes Sino porque ellos Ya pueden trabajar A escalas Que obviamente No tienen que ver Con lo que pasaría Como un juego Como ese Cachai Por ejemplo Mucha gente Hoy en día Se queja De que Juegos como Fallout No tienen rivales No tienen rivales La dicotomía De que los estudios Indie Los estudios Más chicos Pueden generar Experiencias Que los estudios Grandes No pueden Que se ven Como más comerciales O más épicas Etcétera Y eso igual De desarrollo Tienes que trabajar Por ejemplo Si yo tengo un team De 10 personas Yo no me puedo Hacer un Fallout No puedo Si no tengo De donde Cachai Porque tampoco No tengo plata Cachai Porque tampoco No tengo el respaldo De un publisher Que me vaya a aguantar Y la gente Que lo ha intentado La gente Que lo ha intentado Lamentablemente No encuentra Con la realidad Que tú Vas a poder Imagínate Mira Y esto parece Súper estúpido Cachai Y yo creo Que es como Lo voy a contar Así como la última Antes de Seguir interrumpiendo Pero Piensa Que muchos estudios Chicos Muchos estudios Chicos No tienen Una persona Dedicada A manejarle Las redes sociales Algo que Por ejemplo Si tú ves Una compañía Como SEGA Bueno El CM De Sonic Es súper famoso Porque él Revitalizó La marca Pero eso es Un team De personas Trabajando Solamente En Sonic Cachai Solamente En el Twitter De Sonic Y otro team Que trabaja En el En el Instagram De Sonic Cachai Y otro team Que trabaja No sepo En la marca De SEGA Otro en SEGA De Europa Cachai Eso En un team De 10 personas No lo va a hacer Una persona 11 Lo tiene que hacer Uno de los mismos Que están En ese team Cachai Entonces Ahí veis Como Cuál es el tema A la escala Que tú tenís Que trabajar Los recursos Que tú tenís Y cómo Esos manejos De recursos Va influenciando Por ejemplo El trabajo Que tú vayas haciendo Si tú veis Los juegos Que ha hecho Supergiant Cachai Que son Bastion Que son Transistor Ellos Tienen Elementos Que ellos Les permiten Trabajar En detalles Que de repente Por ejemplo El narrador De Bastion Cachai Yo lo decía Ahora a Zenekan Antes de empezar El stream A mí En Transistor Aparte De que la banda sonora Es maravillosa El arte Es maravilloso El diseño De la protagonista Es maravilloso A mí me encanta El hecho Que el juego Tiene un botón Para cantar Y tú apretáis un botón Para cantar Y cantáis Esos son weas Esos son weas Que te hacen sentido Dentro del juego Y son weas También que son funcionales Pero son maravillosas Y de repente Eso no lo podíais ver En un juego Como no sé Red Dead Redemption Porque ¿Para qué? Eso es como ¿Para qué? Si Vaya Red Dead Redemption Y te apretáis un botón ¿Para qué? Para decir Jijau Oye Sigamos un poquito Revisando Bastion Porque otra característica Importante Del juego Y de todos los juegos De Super Giant Games Fue el estilo de arte Gen Z La mujer detrás De los increíbles visuales Declaró que Lo que el equipo Quería lograr Con Bastion Era lograr que A pesar del entorno Post apocalíptico Todavía había mucha belleza En ese mundo Si se inspiró En los juegos Isométricos Japoneses clásicos Y comentó que Trató de canalizar La belleza Y el encanto Creado por píxeles Que tenían en sus juegos Además Si destacó Su alegría Para poder presentar Su obra de arte En su forma más pura Y básica La pintura Sin embargo Uno de los desafíos Que afectó Al hacer este tipo De obra de arte Para un juego Isométrico Fue el legado Que habían dejado Otros juegos Isométricos Muchos de este estilo Gráfico A menudo Tenían formas Angulares Que se ajustaban A la cuadrícula Isométrica Sin embargo Los elementos Pintados a mano De Bastion No se presentaban Directamente En este tipo De juegos A pesar de este hecho Es seguro De que Gen Z Tuvo mucho éxito A crear obras De arte Con un estilo Único Y hermoso Que parecían Encajar perfectamente Con este tipo De juegos Además del arte El sonido Fue una parte Clave Del atractivo De juegos Cualquiera Que haya jugado Bastion Les contará Sobre su hermosa Banda sonora Y lo integral Que es para el juego Tan integral De hecho Que en algunos casos Los niveles Vinieron después De la música Y se moldearon En torno A su sensación El responsable Del audio Y la banda sonora Del juego Era el amigo De la infancia De Rao Darren Korf Korf nunca antes Había trabajado En la partitura De un videojuego Había trabajado En algunos programas De televisión Y películas De menor escala Pero los juegos Eran un panorama Completamente nuevo Para él Korf claramente Había encontrado Su elemento Describió la música De Bastion Como trip hop De la frontera acústica Es súper bien Conceptualizado Está súper bien Conceptualizado Y afirmó Que su intención Era que la banda sonora Del juego Evocara elementos De la frontera Meclados con Un mundo de fantasía Exótica La banda sonora Se grabó Dentro del armario De Korf En Nueva York Y según Korf Se hizo mediante La combinación De ritmo Muy muestrados En capas Junto con Elementos acústicos Además De componer La música Korf Escribió Todas las letras De la banda sonora La banda sonora Incluye Cuatro temas vocales Build up world What's left Undone Mother I'm here Y setting sail Coming home Build up world Presenta la voz De Ashley Lynn Barrett Que tuvo gran relevancia En el siguiente juego What's left Undone Presenta la voz Del narrador Logan Cunningham Y Mother I'm here Presenta Korf Y tanto Korf Como Barrett Actúan en Setting sail Coming home Es más La música fue tan alogiada Que después de mucha insistencia De los fanáticos Supergiant Games Que no tenía planes Iniciales De realizar Lanzó la banda sonora Digitalmente Con dos canciones Y dedicas Luego de ello Un CD físico De edición limitada Firmado por Cop Fue lanzado El 2 de septiembre Del 2001 Y la banda sonora Vendió 30.000 copias En noviembre del 2011 El 15 de marzo de 2012 Supergiant Games Lanzó la partitura Para arreglos de piano Y guitarra De Korf De Build up world Madam here Setting sail Coming home Y The Pantheon I'm gonna catch you Gratis En su tienda Y tal como lo mencionamos En la narración También fue un factor Clave para el juego El empleado de Supergiant Games Greg Kavasi Escribió las líneas De los narradores Y declaró una entrevista Que quería que el narrador Se sintiera como Un viejo conocido Kavasi Quería lograr esto Haciendo que el narrador Comentara las acciones Del juego Sin importar Cuán pequeñas pudieran haber sido Este comentario Consiste en que significaba La historia El jugador Se contara en tiempo real A su propio ritmo Kavasi Declaró que querían Que el juego Se sintiera que estaba Representado En su propia historia No simplemente Sentado y leyendo O escuchando El narrador Fue interpretado por Logan Cunningham Una voz que aparece En todos los juegos De Supergiant Además de la narración Fue dirigida por Darren Korf Y más de 3000 líneas Fueron grabadas Por Cunningham Y Korf En el armario De Korf El narrador Es uno de los elementos Más distintivos Del juego Y definitivamente Agrega una capa adicional De profundidad Y disfruten A la experiencia Que jugar Sea un placer Un placer El título fue lanzado El 20 de julio de 2011 Para Xbox Live Arcade Teniendo una asombrosa Recepción por la crítica Y con un nivel de ventas Bastante bueno Para hacer Plataforma Arcade Porque recordemos Que Xbox Live Arcade Se lanzó Especialmente Para la consola Xbox Y luego para Xbox 360 Por lo tanto No eran muchos Los usuarios Pero aún así Logró más de 200.000 unidades Vendidas Durante el primer semestre A través de Xbox Live Arcade Y con más de 500.000 unidades Vendidas Durante su primer año Luego de su posterior Lanzamiento En Steam Recordemos que Estamos hablando De 2011 Cuando recién Lo desarrollo De juegos indie Estaba cobrando Gran relevancia Si oye Y me gustaría hacer ahí Otro paréntesis Que hace Yo creo que Hace 12 años Que fue en 2009 2009 12 años O sea 2021 No era O sea Estaba empezando Recién yo iría Todo el tema Del home studio O sea Yo creo que Gente tenía home studio Pero tenía home studio Y bueno No estaba tan Presente Esa concepción De que de repente Con un computador Y con un interfaz Podía grabar Una banda Sonotentera Entonces me parece Súper Súper Valorable Y rescatable Que hayan logrado Un resultado Musical Y Digamos De sonido También Y narrativo Y de voice acting Tan Notable Con los recursos Que tenía La grande La normalidad Siguen siendo Equipos Súper pequeños De trabajo Yo creo que ahora En verdad Creo que uno no entiende Hasta que Te toca hacer algo parecido No entendís De lo que Estás hablando Con respecto a esto Porque uno Claro Uno puede Llenarse la boca Diciendo de lo difícil Que es Pero hasta que No lo veáis En carne propia Es difícil En verdad Entender De lo que Estamos hablando Tanto musical Tanto musical Como a nivel De De programación Del equipo De arte Todos Hicieron un trabajo Yo creo que Bien valorable Para la fecha Y yo creo que El resultado Está súper bien Merecido Con razón La gente O sea Con razón La gente Los quiere tanto Ese es Mi cierre Pero a pesar De todo Para hacer un estudio Chico Ellos nunca Han apelado A ejercer La presión En los desarrollos Sino que Todo tiene su tiempo Y eso se nota Bastante Inclusive en el documental Que se vio A pesar de que Estaban teniendo La presión Por lanzarle El iAccess Nunca se sintió De que tuvieran Con las prácticas Que han tenido Los desarrollos De títulos AAA Que son Que estuvieran Trabajando A sobre horas O que Derechamente Tuvieran presión Para poder Entregar Todo lo antes Posible No Todo tiene su tiempo Si se cumple Genial Y si no Se pasa Para la siguiente Etapa Para la siguiente Iteración De desarrollo Hay que entregar La cuestión En otras palabras Vamos a hacer Un pequeño paréntesis Solamente para Mencionar Que Agradecemos A Pollolón67 A Brachemanía DolaP12 Y Lulix21 Por seguirnos Muchas gracias Gracias por estar aquí Con nosotros Gracias por hacer Una vueltita Acaban 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 de quedar Inmortalizados En este Capítulo Del podcast Como personas Que nos siguen Este episodio Lo van a escuchar Tres años más Y decir Yo estuve ahí Ahora Yo estuve ahí Yo estuve ahí Cuando pasó Bueno Sigamos con el siguiente Título Que Fue Inmediatamente Empezado Su desarrollo Luego del lanzamiento De Bastion Que fue Transistor ¿Querés que lo Lo presente yo? Dale Max Ya Luego del éxito De Bastion La respuesta A lo que vendría Después Llegó al equipo Relo Me lo pité Me lo pité Me lo pité Gracias Gracias Como termina Un nuevo episodio Se murió El T-Chican Se murió Empezaron Los Empezaron Los juegos De Lamborghini Al T-Chican Levanta Siempre Tenemos gente Que por primera vez Primera vez No escucha Tenemos gente Que por primera vez No escucha Se integra Participa ¿Y qué hace el Alex? ¡Pam! Mata a alguien No Pero puta La cuestión Esto no sea Por lo menos Es culpa de Transistor Es culpa de Transistor Es pura envidia Es pura envidia Pura envidia Pura envidia Pura envidia Me pasa siempre Así que Ya vamos de nuevo Luego del éxito de Bastion La respuesta A lo que vendría Después Llegó al equipo Relativamente rápido Ya que para otoño El 2011 Estamos hablando El mismo año Cuando se lanzó El Bastion El juego El Bastion Perdón Ya estaban Comenzando a crear Prototipos de nuevas ideas Para su próximo juego Este juego fue Transistor Ambientado En lo que es Casa Vin En lo que Casa Vin Perdón Describió como un escenario Paréntesis Vintage futurista Que en un Q&A El juego Una vez más Siguió siendo Isométrico Como el anterior Digamos Pero esta vez En lugar de centrarse En la acción El juego tenía Muchos más elementos Estratégicos En las mismas preguntas Y respuestas Casa Vin Afirmó Que lo que el equipo Quería lograr Con este juego No era arreglar Nada de lo que hicieron Mal con Bastion Ojo con eso Sino hacer Un nuevo juego Con su propia identidad Además Ese mismo equipo De 7 Quería Cachamón 7 personas Quería permanecer Unido para el proyecto Y eso también se logró Y al final Del desarrollo Ese equipo de 7 Había crecido A 12 Que sigue siendo Pocas personas También querían Seguir siendo Independientes Y lo hicieron Financiando Por completo Este juego Ellos mismos Usando el dinero Ganado de Bastion Esa weá Es muy valorable Es como Lo que pasó Con Hap A mi me gustiona Yo tengo Todas mis fe Depositadas en esta weá La weá tiene que salir Bien para eso Voy a hipotecar mi casa Exactamente Siempre Siempre así Todos los huevos Si vais a hacerlo Lo haces bien Te creís la cuestión Si no Que estáis vendiendo Nadie Vende una weá media No sé si viene o mal Da lo mismo Pero tiene que salir No No Salga lo que salga La dirección de Transistor Fue una decisión Obvia para el equipo La jugabilidad Por ejemplo Era mucho más única Que Bastion Con las mecánicas De rol Centradas en la acción Esta vez En lugar de abrirse camino A través de los enemigos Como un hack and slash Género dentro de los videojuegos Que enfatiza el combate Como Bayonetta God of War The Game of Thrones Entre otros Obviamente El jugador hace una pausa Y establece una cadena De habilidades Antes de ejecutarlas Todas rápidamente en orden Esto agrega Capas adicionales De planificación Y movimiento estratégico Al juego Lo que permite Una experiencia Completamente nueva A lo que Supergiant Había creado Antes en Bastion Había visto En el documental Creo Que ese modo De pelea Lo implementaron Estos tipos No sé si entendí bien O Era lo correcto Sí Ese modo Lo inventaron Estos tipos ¿Cierto? Sí Según Casavin Este tema Este sistema Perdón Sin embargo Tomó un buen par de años De iteración Y desarrollo Para llegar Para llegar A Obviamente El equipo Tenía como objetivo Crear un sistema Que ayudara a los jugadores A dictar el flujo De la batalla Y al mismo tiempo Capturar algo Del drama Y el suspenso Que estaba presente En los juegos De rol tácticos Y basados En turnos Del pasado Varias innovaciones Del título Provino Del entorno Del juego El jugador Es transportado Desde el mundo Post-apocalíptico De Bastion A una metrópolis Futurista Mucho más elegante Y sexy Obviamente Esto creó un tono Completamente nuevo Para el juego Configurándose Como una aventura De ciencia ficción Muy diferente A la historia Del título anterior Casavin declaró Que El equipo Esencialmente Quería llevar A los jugadores A un juego En el que se pudieran Experimentar La grandeza Del escenario Si bien Se puede ver Elementos de arte De bastión Dentro del transistor El estilo de juego Nuevo De Supergiant Difiere mucho Siguiendo con la obra Del arte pintada a mano La dirección De Z Aparentemente Había pasado De los juegos japoneses Del paso A los del futuro Si quieren rellenarme Dicen no más El juego También logró Utilizar Una Le doy Le doy El juego También logró Utilizar Una de sus características Antiguas De una manera Interesante El arma Utilizada Por el protagonista Del juego Le da nombre Al título El transistor Narra Una vez más Las acciones Del jugador A medida que ocurra La voz del narrador De bastión Logan Cunningham Como habíamos dicho Vuelve a ocupar El papel Una característica Presente En el primer juego De Supergiant Bastión Obviamente No es nueva Pero esta vez La usan para innovar De una manera diferente El uso de un arma Como personaje Que se comunica Con el jugador Y es fundamental Para la trama Del juego Se realiza De manera Bastante única Dentro de transistor El arma en si Encierra un gran misterio Y es clave Para muchos De los motivos Del personaje El hecho De que las armas Sean importantes No es nada nuevo En la trama De cualquier historia Obviamente Está lleno De armas importantes Pero usar el transistor Como lo hace Supergiant Dentro de este juego Como más que un objeto Es un personaje Que entretenía Como cuando La Master Sword Te habla Así como Sigue hablando De word form Acá tú Acá tú vais Cachando Que el enfoque De Supergiant Se va marcando Una Una constante Que va a ser Parte de la identidad Del estudio Donde ellos Donde ellos Incorporan La narrativa Le dan un enfoque A la narrativa De los juegos Pero no una narrativa Primero en Bastion Obviamente El narrador Es un elemento Importante De la historia Pero acá En Transistor El narrador Es un personaje Dentro de la historia Cachai Y un elemento Central dentro De la historia Porque tienes La protagonista Que obviamente Es la que va participando Pero la historia La narración Se da Desde el punto Donde el narrador Y la protagonista Son una pareja Hay una interacción Entre ellos Y eso es lo que va Narrando la historia Cachai Si ustedes fijáis Uno de los elementos Que se ha celebrado Mucho Con el hecho De Con Hades Es que Muchos Rocklites Cachai O Si Rocklites Muchos Rocklites Como que te dicen Hay una historia Si 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 Tenemos una Ahí está Cachai En cambio En Hades Lo que se celebra mucho Es que esta narrativa Es Se adapta A lo que va pasando En el juego Que es lo que va pasando Que Que A la larga Es lo que Lo pone Aparte De los otros Rocklites Y que vienen De nuevo Repitiendo lo mismo Cachai Es lo que va entregando La identidad De los juegos De los juegos De los juegos Antes Antes de cualquier cosa Mandemos un saludo A Gangcrack360 Que nos dejó Un saludo Hola Pagua Buena Muchas gracias De donde nos Escribe Fuera Y Kuch Ale También Gracias por seguirnos Muchas gracias Gracias Ahora si Tenegan Cuenta Yo quería mencionar Que yo lo que siento Que es muy único Del transistor Es como están Conectados Todos los factores Del juego Tanto La mecánica Del juego La mecánica Digamos De gameplay y todo Con la narrativa Y con la música También Porque En este juego La música Es mucho más Está mucho más presente Como parte de la historia Digamos Desde el punto de vista De que el personaje principal Es una cantante Entonces Ahí hay Una conexión Digamos Súper importante Entre todos los factores Artísticos Y de gameplay Del juego Que yo creo Que ese fue Otro nivel Mucho más Arriba De lo que había Con Bastion Y eso yo lo encuentro Notable Mira Está interesante Está interesante Bueno El audio También tomó un giro Diferente Dentro de Dancistor Kazavin Notó esta vez Más en las preguntas Y respuestas Que después de Bastion Darren Corp Había encontrado Exitoso trabajar Con su amiga Y vocalista Ashley Barrett Esto significó Que Corp Quería experimentar Con su nuevo juego Y hacer algo Con un mayor enfoque En canciones Y música Lo cual fue considerado Durante la creación De la narrativa Del juego Y significó Que en el audio El proyecto Contrastaba bastante Con Bastion El equipo Incorporó esto Al convertir Al protagonista Principal del juego Red Como en Pokémon En cantante Y usar a Barrett Como voz Si bien Algunos elementos Siguen siendo Bastante similares A saber La percusión De las pistas El estilo Es muy diferente En lugar De los diversos ruidos De Trip Hope Fronterizo El audio del juego Era mucho más electrónico Con pistas Mucho más marcadas En el ritmo Como si latieran En cada una de estas Este estilo Va bien con un género De ciencia ficción Y crea un paquete Estilístico De audio De audio Y visual Que se sienten Muy apropiado Y completo En una publicación En el blog De Playstation Corb Profundiza sobre Su creación En la música Corb Describió su género Hecho a sí mismo Y este término Me encanta Como post-rock Electrónico Del viejo mundo Y si Bueno En efecto Tú escucháis la cuestión Es un post-rock Electrónico Del viejo mundo Yo no sabía Cómo describirlo Cuando lo escuché Hasta que vi Esta cuestión Y fue como Bueno Queda perfecto Queda perfecto Queda perfecto Y enumeró Algunos de los instrumentos Principales Como guitarras eléctricas Arpas Acordeones Mandolinas Piano eléctrico Y pads De sintetizados Corb También decidió Utilizar música Multicanal Por primera vez Esto permitió Al equipo Encender Y apagar Partes del audio A voluntad Y le permitió Experimentar Usando solo Ciertas partes De las pistas En diferentes momentos Esto una vez más Creó una sensación Completamente diferente Para Transistor Sobre Bastión Y le dio Más espacio Para probar cosas nuevas La banda sonora Vendió 48.000 copias En los primeros 10 días De su lanzamiento 10 días Con 48.000 copias Hermano Hacete eso Transistor Transistor Fue lanzado El 20 de mayo Del 2014 Un poco menos De 3 años Después de Bastión Fue lanzado En una nueva generación De consolas La Playstation 4 Y luego Transistor Llegó a la PC Un día después Esta vez El equipo Publicó el juego Dejando atrás A Warner Brothers Y una vez más El título Fue bien recibido Tanto comercial Como críticamente A finales del 2014 El juego había vendido Alrededor de 600.000 copias Tanto en PC Como en Playstation 4 Lo que significa Que en realidad Se había vendido Más rápido Que Bastión En ese momento De su vida Críticamente Alcanzó las alturas Que Bastión Hizo para alcanzar El 83 De Metacrit Mira Bastión había 80 ¿O no? Había sido 80 Sí Va dependiendo De las ediciones Pero claro Había sido como En 82 Hizo un 83 Pero la versión De iOS La que se vio A futuro Porque después Fue lanzándose En otras plataformas Ha sido la más valorada Con 93 A 93 Mira La revista oficial De Playstation Del Reino Unido Llamó a Transistor Una visión creativa Única Que no debe perderse Mientras que Gamespot declaró Que Hay un toque de magia Incluso de espiritualidad En la historia De Transistor Transistor se agregó A la lista de éxitos De Supergiant Y con dos juegos En su haber El estudio estaba a punto De embarcarse En un título Realmente diferente A todo lo anterior Son unos cabos Estos cabros Bueno Como digo Cuando tú veis El documental Que dejamos ahí La historia completa De Supergiant Ves la pasión En los comentarios De los tipos Veis que en verdad Están dando toda la cuestión Y se ven muy felices Haciéndolo Yo creo que igual El resultado es súper coherente Con lo que Con lo que trabajan Te lo digo así Como Casi como fanático Es que claro Se nota mucho El trabajo en conjunto En todo momento Del desarrollo Porque eso es algo Que pasa mucho En el desarrollo De videojuegos Que realmente Tenían las Mentes creativas Digamos Iniciales Que arman un documento De desarrollo Y te dicen Tienes que programar esto Tienes que programar Tienes que programar Y dejan el arte Y la música Para algo posterior En cambio Cuando se Se nota mucho Cuando en un juego Está todo hecho Digamos en paralelo De forma integral Y con feedback Entre todas las áreas Porque Como te decía Algo muy honorable De este juego Es que la música Es parte de la narrativa La narrativa Es parte del arte Y el arte Es parte de las Digamos De las mecánicas Del juego Y todo se complementa De una forma hermosa Que es Completamente distinto A decir Ok voy a hacer Este juego De puzzle Y ya Que mono Le puedo tirar Encima Y ya Contrato a alguien Que me dibuje Unos monos Arriba Y chao Y que haga La música Dos semanas Antes de que lance El juego Es super Super distinto Es tal como anunciamos Que su forma De crear El desarrollo Del juego Va muy de la mano En que todos Tienen que conocerse Y todos tienen que saber En que está haciendo Cada uno Es parte del espíritu Que tiene este tipo De desarrollos En la cual Cada uno sabe Lo que está haciendo Cada uno sabe Como puede ir cooperando Y como se va a integrar Entonces Al final Tú no llegas Armas por separado Y luego integras Aquí sencillamente Por cada paso Que das Todos avanzan Al mismo tiempo Entonces Todos saben A lo que vamos Exactamente Hay una narrativa A un nivel Del estudio En sí mismo Por eso tiene Tanta coherencia ¿Cachai? Exacto Como Está todo funcionando En pro de que eso Salga de una forma Y lo logran Super bien Oye Matito Cuéntame Dos cosas Nos quedan dos juegos Y nos quiere poco rato ¿Qué te tiene que hacer? ¿Qué te tiene que hacer Que hagamos? Porque tenemos que Escuchar música también Creo yo No Yo opino Yo opino Dale ¿Qué opinas? Yo digo Yo digo Que dejemos Yo digo Que dejemos El resto del podcast Como DLC ¿Cachai? Igual Podríamos abarcar Que la gente Pague Ocho dólares Pase ¿Cachai? Buena buena Para la próxima hora Claro Y si se suscriben Al Patreon Si se suscriben Al Patreon ¿Cachai? Le pasamos el link Le pasamos el link Dos días antes Oye Vos te estáis poniendo Vos soy la mente Comercial Comercial Bueno Del podcast Está bien Está bien Me gusta Alguien Tiene que hacer dinero En esta cuestión El signo de peso Los audífonos No se pagan Solo No No Oye ¿Tú crees que esta cuestión Esta cuestión Yo Yo A mí Espérate ¿A ustedes no les pagan? A ustedes les pagan A ustedes les pagan No Oye ¿Qué te gusta que hagamos? Mira Dado que igual Falta Un poquito Yo creo Que podemos Derechamente Dejar La historia Del Estudio Porque hay un video Que explica Todo Lo que nosotros Estamos hablando Así que para Pyre Nos vamos a dejar Con la intriga Nos vamos Derechamente A Hades Porque ya Con Pyre Se va notando Bastante El estilo Que ya viene Reflejado Basado Los dos Titos anteriores Que todo Se crea De cero Y Aún así Se mantiene Todo cohesionado En cuanto A la forma En que trabajan Y derechamente Nos vamos a Hades Porque para ellos También fue una revolución En la forma En que Ellos crearon O por lo menos En como Entregaban Finalmente El producto Que se vendría Haciendo El juego Claro Antes de ello Mandamos saluditos A todo Lo que sean Sus A lo que Todos nos Que están Siguiendo A Kymes Match 1 A Mata Kills 1 Jimmy Vélez 19 D de 0 23 Muchas gracias Y Justy Gamer Dice Metaru Esa fue Cuando el Metaru Está Del lado Comercial Sí Muchas gracias A todos Por darse una Voltita Y por Seguirnos Vamos derechamente A Hades Entonces Tras el lanzamiento De Pyre Que ahí Vamos a dejar Como intriga Que fue lo que pasó Supergiant Games Está interesado En desarrollar un juego Que ayudará a abrir Su proceso de desarrollo A los jugadores De modo que Terminaran haciendo El mejor juego posible A partir de los comentarios De estos mismos Reconocieron que Esto no Ayudaría Con el enfoque Del juego Sino también Con los elementos Narrativos Por lo que optaron Por utilizar El enfoque De acceso temprano El Early Access En el desarrollo De Hades Una vez que habían Establecidos Las bases Del juego Voy a cambiar Aquí El OST Eso Yo estaba Todo el rato Escuchando Hades O en el Field and Souls Me faltan 15 temas No, 13 temas No, y son largos Porque Si la gente Me impresiona Llevo 5 minutos Escuchando Llevo 5 minutos Escuchando Los discos anteriores Si lo pueden revisar Porque están todos En Spotify Son temas que No duran Más allá de 4 o 5 minutos En Hades duran 8 o 9 Son los ejercicios Pero si Es como Lo mismo que pasa Es lo mismo que pasa Con Cuphead Dale Dale Es que hay un enfoque Hay un enfoque Estilístico Y de Digamos De las influencias Que eligieron Hacer la banda sonora Que yo creo Que sería bueno Que profundizáramos Más adelante Porque de verdad Que es Me parece que vale La pena Recalcarlo Es como La década Yo diría Que tiene que ver Con la década Del rock Que eligieron Como influencia Que tiene que ver Mucho con Con lo gnótico Por eso Tenía un buen punto Como Supergiant Tuvieron Un pequeño equipo De unos 20 empleados Uff Modelo Sabían que solo Podían emitir El acceso temprano En una plataforma Con la intención De luego migrar A otras plataformas Acerca de la finalización Del juego Supergiant Había hablado Con Epic Games Y se enteró De su intención De lanzar su propia Store Llamado Epic Games Store Y sintió Que la plataforma Experimental Era una combinación Adecuada con Aves La decisión De Supergiant Se tornó Parte debido Al enfoque De Epic En los creadores De contenido Ya que Supergiant Había desarrollado Aves En mente Para que fuera Un juego favorable Para los streamers Que se beneficiaría A través de Epic Games Store Supergiant Anticipó Que Aves Tardaría Unos 3 años En completarse Comparable Al tiempo de desarrollo De subtítulos anteriores En términos De la narrativa Y enfoque del juego El equipo Supergiant Había discutido Qué tipo de juego Querían hacer A continuación Y se decidió Por un concepto Que sería fácil De aprender y jugar Que podría jugarse En periodos muy cortos Y tenía oportunidades Para expandirse Luego del lanzamiento Llevándolos A un juego Rocklight Que en general Había utilizado mejor El enfoque De acceso temprano El enfoque Rocklight También encajaba Bien con sus objetivos De diseño De juegos anteriores Donde tenían Como objetivo Continuar Agregando nuevos Trucos O herramientas Para el jugador Que lo que harían Reconsiderar Cómo han estado Jugando juegos Hasta ese momento Bayer Había intentado Crear una narrativa Ramificada Y abierta Pero una vez Que se lanzó El juego Supergiant Reconoció Que la mayoría De los jugadores Solo jugarían El juego Una vez Y por lo tanto Perderían Las perspectivas Narrativas Ramificadas Con Hades Establecido Como un Rocklight El equipo Sentió Que su enfoque Narrativo Ramificado Sería mucho Más apropiado Ya que el género Requiere que los jugadores Juegan repetidamente A través del juego Para el escenario Supergiant Considió Volver a visitar Los mundos Sus juegos anteriores Pero sintió Que en un escenario Completamente nuevo Sería mejor El director creativo De Supergiant Greg Casavin Se logró la idea De la mitología griega Un tema Que había interesado Desde su juventud Originalmente Se planeó Que el tener El juego Ambientado En los laberintos Siempre cambiantes De Minos Para apoyar Las facetas Robelight Pero resultó Difícil Incorporar Los factores Narrativos Ramificados Esto lo llevó Al concepto General de Sagreus Tratando de Escapar De su padre Hades Casavin Comparó Los dioses Como una gran Familia Difuncional En la que Podemos vernos A nosotros Ni mismos Y al hacer Que Sagreus Intente Repetidamente Y no pueda Escapar Del Hades Proporcionaría Tanto el equipo Como media De payasadas Que el sintió Capturado Por las relaciones De esta familia Así como la experiencia Del juego Típicamente asociada Con Robelight Donde en un momento El jugador Puede sentirse Invencible Solo para ser Rápidamente derrotado Y devuelto Al inicio Al siguiente momento La narrativa De Dios griego También informó Fácilmente Los beneficios Que obtiene el jugador A medida que avanza el juego Representado Tanto en los diferentes Poderes de los dioses Y varios elementos Del juego Como Trials of the Gods Enfatizando La relación voluble Que los dioses Tenían entre sí Estos fragmentos De diálogo Avanzan con cada ejecución Del juego Lo que hace Que cada intento De escape Sea significativo En comparación A los Robelight Tradicionales Que Supergain Sintió Que ayudarían A traer A más jugadores Del juego A diferencia De Basion Y Transistor Que eran juegos Más lineales Y por lo tanto Tenían más control Sobre cómo Progresar El jugador Hades presentaba El desafío De escribir diálogos Para las multitudes De rutas Que el jugador Podía progresar En el juego Casabine Y sus escritores Redatan aproximadamente 10 horas De diálogo Entre Zagreus Y los personajes Que no son jugadores Basándose En una gran cantidad De posibles eventos Encadenados Que solo podrían suceder Al jugador Por ejemplo Mientras estás en una carrera El jugador Puede encontrarse Con Euridis Y al regresar Del centro principal Luego de fallar La carrera Encontrarse Con el esposo De Euridis Orfeus Que debido a esta reunión Previa Le pide al jugador Que entregue Un mensaje Euridis La próxima vez Que se encuentre Estos eventos De diálogo También se vincularon A las mejoras En el centro Una vez que el jugador Vio a través De la cadena De eventos Hades anunció El 6 de diciembre De 2018 Durante The Games Awards Y se confirmó Como uno de los primeros Títulos de terceros Que se ofrecería La reciente anunciada Epic Games Store Según Geoff Kigley El presentador Y organizador De programas The Games Awards Amir Rao y Greg Casabin De Supergiant Se acercaron a él En el Dice Summit En febrero Sobre Hades Y su intención De lanzarlo Como título Acceso anticipado El mismo día A los Games Awards Hades fue una exclusiva Cronometrada De Epic Games Store Que luego se lanzó Para Steam El 10 de diciembre De 2019 Supergiant Lanzó oficialmente Juegos sin acceso Anticipado El 17 de diciembre De 2020 Coincidiendo Con el lanzamiento De la plataforma Nintendo Switch Aunque en ese momento Se había planeado El guardado Cruzado En la versión De Windows y Switch Supergiant Tuvo que posponer Los Tom Parches Que se lanzó En diciembre Del año pasado Con el guardado Cruzado Obilitado A través de la Plataforma De cuentas De Epic Games Store Mira Son unos cabos Estos cabros Bueno De todos los juegos Que se lanzaron Mira Piensa que De todos Todos Los juegos Que se lanzaron En la Epic Store Exclusivamente Y te hablo de Casi Bueno No voy a decir Tengo la métrica a mano Pero de todos Los que se lanzaron En la Epic Store De forma Exclusiva Es probable Que Hades Sea el único Que no ha salido Mal evaluado Es el único Es verdad Y no solo eso Que no solo después De haber salido De la Epic Store Y haber O sea No solo después De haber Pasado De la exclusividad Que tenía En la Epic Store Y haber seguido Lanzado en Steam Y la Nintendo Switch Fue cuando la gente Lo empezó a descubrir Y se empezó A dar cuenta De lo bueno que era Y así eventualmente Llega incluso A ser nominado Como juego del año Claro O sea No es por hablar Mal de la Epic Store Claramente 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 Pero con la serie de visión Que tiene la Que tiene el estudio En el fondo Uno ya Ya a esta altura Uno puede saber Que si Super James Te llega con una carpeta Para una propuesta Para un juego Tú sabías Qué podías esperar ¿Por qué chai? Y por eso es lo que Eso es lo que Después motiva a la gente A decir Pucha Viene un juego Pum Suscrito Al tiro Tíramelo Dámelo Dámelo Que lamentablemente No es lo que pasó Como por ejemplo Lamentablemente No es lo que pasó Como por ejemplo Cyberpunk ¿Viste? Nada que Mucha gente Teniendo en cuenta Lo que había sido The Witcher Se compró Cyberpunk Sin pensarlo Y ups Upsi Sí Lamentablemente Cyberpunk Sufrió una sucesión De malas decisiones Que lo llevó A tener La crisis Que está teniendo Actualmente Ahí Me recuerdo La frase de Miyamoto Que El juego Si sale retrasado Posiblemente salga bien Pero el juego Una vez lanzado Es imposible Volver a Volver a Obtener la confianza El jugador Sí Mejor un juego retrasado Que un juego adelantado Sí pero Ahí Mira Qué bueno Que me mencionaste eso Qué bueno Que me mencionaste eso Porque esa frase Es súper analizada Porque esa frase Es alguien Que no la diría Alguien que trabajaba En desarrollo de un juego Porque Sí obviamente Te entrega todo el tiempo El mundo Para trabajar en él Pero Considera por un momento Que la gente Que está trabajando En Cyberpunk Esta güey se anunció ¿Cuándo? ¿El 2015? ¿14? ¿Cachai? Son Mira son Dos mil Seis años trabajando Dos mil En realidad Se empezó A tener el anuncio Como en 2012 2013 2015 Empezaron recién Como va a decir Que ya tenían Parte del título Trabajado Cuando sale Ese famoso trailer ¿Cachai? Se salió El 2018 Fue el 2000 Yo me acuerdo No, no, no El primero Ah, el primero Sí, 2015 2015 Sí, 2015 Se no lo conozco Mira Eso salió Eso salió Eso salió Han pasado 5 años Cuando tú Cuando tú Empezás Cuando tú Empezás a caer En lo de Empezar a demorarte Demorarte Empezás a caer En el juego De que Empezás a Es el Overburn Como perder motivación Se Perder motivación Porque ya no veís Que la hueá No termina nunca Y ese Es lo otro ¿Cachai? O sea Por eso también Siempre dentro De toda la planificación De cualquier proyecto Es importante Tener una meta Por eso por ejemplo Ellos hablaban En este documental Que ellos Tenían siempre Sus reuniones mensuales Para ir viendo Qué es lo que se había logrado Qué metas seguían Qué había que hacer Porque es importante Tener una meta ¿Cachai? Pero Lo que pasa por ejemplo En Cyberpunk El problema ahí fue En la escala En lo que tú trabajas Ahí Ahí estamos hablando De una cuestión Que Se había anunciado Inicialmente Para julio Después lo tuvieron Que mover Para noviembre Y después Finalmente Ya lo tenían Que sacar Porque probablemente Bueno No me acuerdo A donde yo me acuerdo Ellos no tenían Ningún apuro En sacarlo Y lo sacaron Porque ya no querían Saber nada más Saben que salga La cuestión Como salga No Pero Ahí hubo Decisiones Que tuvieron que ver Con los inversores Tuvieron que ver Con el tiempo Con el presupuesto Hay Tanta expectativa Por eso Por ejemplo Siempre se bromean Con el tema Pero Piensa tú Que por ejemplo Valve Nunca jamás Va a sacar Half-Life 3 Nunca jamás No porque no puedan Se aburrieron ya Se aburrieron ya Es que De hecho Ellos mismos Lo mencionan En un punto Dicen Que las expectativas Son tan altas La idealización De eso Es tan grande Que nunca jamás Van a poder hacer Algo Que pueda dejar A todo el mundo feliz Mucha responsabilidad Nunca van a estar En una situación Es demasiada responsabilidad ¿Cachai? Imagínate Bueno Bueno Así son las cosas Sería bueno Que Sería bueno Que Revisáramos un poco Del tema De la música De la Porque me parece Que es muy Interesante Analizar Lo Porque como decía Decía La pauta Es un juego En el que Estás todo el tiempo Repitiendo lo mismo Claro Ahí Es play A TN No más Dale Ya Porque Claro Resulta que Uno cuando te lo dicen O sea Te lo mencionan Así como Este es un juego En el que Vaya Partir en la misma etapa Y tienes que atacar Y hay que llegar Hasta donde podáis Y después Empezar de nuevo Si lo piensas Desde el punto Está musical Por ejemplo No suena muy bien En papel Porque claro Es como De repente Uno piensa en el tema Estándar de videojuegos Que dura dos minutos ¿Cachai? Y que se lupea Y que se lupea Y que se lupea Y que claro Hay técnicas musicales Que sirven Para que tú podáis Escuchar un loop De dos minutos Diez Quince veces Y no te aburrá Pero Un juego Que se trata Exclusivamente De que vayan partidos Del mismo punto Del mismo punto Del juego Una y otra vez Infinitamente Hasta que De diminuir el juego Es un desafío Musical ¿Cachai? Es bien Bien importante No sé Ahí entra Lo que decíamos Del estilo Y yo creo Que precisamente Si bien tiene Tiene influencia Digamos De todo lo que Es la cultura griega Porque es un juego Que se basa En la cultura griega Desde el punto De narrativo También tiene que ver Mucho con el rock Y el tipo de rock Que se eligió Para este juego En particular Que yo diría Que tiene que ver Mucho con los 90 A fines de los 90 A principios de los 2000 Que era cuando Se estaba experimentando Con todo lo que Tiene que ver Con lo hipnótico ¿Cachai? Con la repetición De riffs De cierta forma ¿Cachai? Me recuerda Muchas bandas Como Tool Como Mechuga Que juegan mucho Con la repetición De formas distintas ¿Cachai? Entonces eso Me parecía importante Ahí recalcarlo No sé si lo notaste Ahora que Estaba escuchando La música Max Que es como que La música es repetitiva Pero te va Entregando Como cositas De a poco ¿Cachai? Por eso No es 9 minutos 7 minutos 8 minutos 9 minutos ¿Cachai? Con 37 Que estoy Escuchando Ahora Bueno No sé Que te parece Esa técnica Aplicada Ahí al concepto Del juego O sea Yo lamentablemente Yo no he jugado A la vez Pero por lo que Me estáis diciendo Tiene mucha coherencia Con respecto A lo musical Porque en el fondo Cómo mantener La oreja divertida Esa es la Esa es la pega De la música ¿Cachai? Está ahí Todo lo que es visual Bombardeándote De cierta manera Entre colores Entre escenas ¿Cachai? Entre guayas Que están pasando Muy rápido Y la oreja ¿Qué te está pasando En la oreja? ¿Cachai? Y así como Yo estoy escuchando La música Mientras hablamos Con Mientras Hablo con ustedes En ningún momento Me ha parecido aburrido Ni repetitivo En ningún momento ¿Cachai? Y no la tengo baja La tengo igual Más o menos Más o menos Fuertecita Porque bueno Estoy disfrutándola mucho Pero tiene un Un concepto De ir repitiendo Como tú decís Como de ir agregándole Cosas Que funciona más o menos Como las pedaleras Así cuando decís Loop ¿Cachai? Que tú vas agregando Cada cuatro compases Una cuestión Que bueno No tiene por qué ser Cuatro compases En este caso Pero como va a ser La relación Que me parece bien interesante Sobre todo Porque hay instrumentos Como el mandolín Pero un mandolín Bien peculiar Que me parece Que tiene sus raíces Por allá Por Grecia ¿Cachai? Es una cuestión bien De esa idea Que me recuerda Al OST Del Age of Mythology Se parece Se parece bastante Se parece bastante Y tú cachai Que el Age of Mythology Es en gran parte griego Cultura griega ¿Cachai? Entonces Claro Me remonta a eso Y cierto Cierto Figuras rítmicas Y ¿Cómo se llama esto? Y Métricas Que son Bien poco Bien poco De este lado Del Digamos Del Globo terráqueo ¿Cachai? Que deben ser Un poquito más Para allá Y yo creo que justamente Por eso me recuerda También a 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 pito y analizarlo porque aparte que lo que hacemos tiene varios varios factores a analizar guanta súper interesante menos mal que lo que hiciste si no se habían fijado en ese factor y ha jugado el juego pongan la atención a la música y cómo va cambiando a medida porque aparte de lo que decíamos o sea cada vez que empezáis de nuevo diga el juego es la raja porque cada vez que empezáis de nuevo tenís nuevas interacciones con los mismos personajes que están en el mismo lugar o sea cada vez que empezáis te encontráis con que tú eres el hijo de ades cada vez que empezáis de nuevo te encontráis con ades ahí que te dice nunca voy a escapar no lo sigas intentando no se va a seguir intentando por favor cada vez que empezáis de nuevo una nueva raja y hablás de nuevo con los mismos dios y te dan otros poderes entonces es muy entretenido es raro que se ha entretenido un juego tan efectivo entre comillas tan monótono claro claro tan monótono y la música lo hace muy bien como para reflejar eso mismo es como que acá es que mantengan algo entre comillas un poco fresco sí concuerdo bueno estuve revisando en metacritic y el título tanto en pc como en switch tiene puntaje 93 a veces así que sí está reconocido y no por nada fue uno de los nominados dentro del juego sin mí sino aparte de recibió muchas nominaciones y obviamente se llegó el premio por ser el mejor jugador independiente del año pero claro al final te habla el sello que está detrás de super giant games que tal como lo estuvimos explicando se nota que ya tienen una forma de trabajo que es se puede decir que su sello actualmente de hecho yo considero lo mismo y por lo mismo se considera actualmente que los juegos indies son los que están sobrellevando el mundo los videojuegos porque los juegos triple a con toda la práctica con todos los compromisos que tienen no entregan de la misma forma lo que uno espera con los juegos independientes que siempre tratan de hacer algo distinto si hay mucha expectativa también en los juegos en la franquicia hay demasiado en juegos y yo creo que de a poco la gente está dando cuenta que hay que darle también el espacio al micro empresario por así decir como que en verdad corresponde ahí darse un poquito una vuelta por juegos indies así que moraleja oye ya nos pasamos un poquito pero esas cositas que nos hemos dedicado y por suerte tenemos el espacio ahora para poder extender oye muchas gracias a todos los que se han suscritos por seguirnos a todos los que no han seguido crimson snow 9 térmule 7835 6502 que también nos da un mando solito de buenas noches y con esto damos cierre a esta edición de dore bit muchas gracias muchas gracias por escucharnos y vernos en esta transmisión de dore bit no olviden que pueden seguirnos a través de twitch estamos saliendo los días lunes a las 8 30 hasta las 10 somos un podcast de 90 minutos y nos dedicamos a hablar de los juegos de música juego en la música de los videojuegos en sus ámbitos y también aquí se encuentran presentes varios artistas muchas gracias metal muchas gracias max muchas gracias por acompañarnos una vez más gracias patito gracias patito gracias gracias recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde pueden encontrar todo el contenido que nosotros referenciamos noticias artículos reseñas de videojuegos de música de cine de televisión y de muchas cosas más recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales se nos pueden encontrar a través de facebook de twitter de instagram de youtube donde estamos subiendo los capítulos de torre bit y en twitch estamos realizando también catando juegos los días martes y jueves a contar de las 9 de la noche y recuerden que aparte de estar en youtube con el material de catando juegos y dos revistas nos pueden escuchar a través de spotify nos pueden escuchar a través de apple podcast y google podcast nos encuentran como dos revistas estupendo estupendo vayan a escuchar si el capítulo está disponible al día siguiente a contar de las 7 de la tarde lo estamos tratando de subir por esa horita así que si no nos viste nos puedes ver al día siguiente en youtube o nos puedes escuchar al día siguiente en spotify así que eso chicos muchas gracias por ver esta edición y nos estamos viendo la próxima semana chau 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 dormir agua mucha agua hace mucho calor bañense bañense no hay suficientes duchas en el día para soportar el calor que hace